Bienvenidos a todos a esta quinta temporada de Navegaciones Guiadas, yo soy Kenex Zapata y estamos ahorita con Mónica Nepote y vamos a ver Taper de Nick Monfort, o bueno, de BAT4. Ajá, Taper, un proyecto colectivo, pero autoral, pero colectivo, pero autoral, pero en fin. Hola, Kenex. Hola, bueno, es un proyecto que nos gusta mucho porque es estos proyectos de literatura generativa internacionales, que además tienen como estos componentes de no hacer uso sumamente exhaustivo de los poderes computacionales, que ya para empezar a mí me trae como gusto, y llevan cinco ediciones. Supongo que tendríamos que empezar por Nick Monfort, Nick Monfort es un artista de la escritura electrónica, no sé si llamarlo así, pero es uno de los mayores representantes de la elite. Y nosotros lo queremos porque ha hecho varias traducciones de códigos antiguos, ha hecho varias piezas contemporáneas que están consultables en su página o en la Electronic Literature Collection, y tiene, pues entre varios proyectos, por ejemplo, tiene este proyecto de hacer performance de escritura en vivo, con código, e hizo este libro que está mostrando, Mónica, que queremos también mucho, sobre la amiga. Ajá, y es sobre la Commodore 64, ¿no? Ajá. Más bien, y es este, digo, lo encabezó junto con otros, que más bien lo que quisieron fue hacer un libro que no fueran textos como diez autores convocados, sino que esos textos estuvieran como comunicándose, entonces usaron la wiki y hablan de esto, de las interfaces computacionales, que eso es algo que también a Nick Monfort le obsesiona, ¿no? Relacionadas con tipografía, con fondos, con formatos, que eso es algo que él explora en los ambientes computacionales y que a mí me parece muy encantador. Y, justamente, bueno, entre parte de su obra, además de, es una obra larguísima y tiene varias piezas bien interesantes, les digo, tiene, por ejemplo, estos como proyectos de escritura en vivo, se ponen a escribir con sus computadoras a generar en vivo códigos para que las computadoras se expresen, lo cual a mí se me hace muy entretenido, y más hacerlos en vivo porque requiere mucha, digamos, es como los algorrades de los músicos electrónicos, pero para los literaturos electrónicos. Exacto, y además tiene, a mí me parece, me gusta mucho el trabajo de Monfort porque es muy variado, es muy curioso, digamos, porque es un escritor verdaderamente comprometido con la experimentación, ¿no?, con la escritura experimental en muchos sentidos, porque experimentan esta colaboración humano-máquina, pero también como que responde a una tradición, que eso me parece súper interesante, porque no es, o sea, esta idea quizá que pueden tener de repente las personas como más clásicas, ¿no?, de que todo lo nuevo anula lo viejo, y él es un clarísimo ejemplo de alguien que está continuamente investigando en el pasado de la escritura, ¿no?, en la reflexión sobre la escritura, la materialidad de la escritura, para retomarla con estas herramientas, y deberás hacer una escritura experimental, ¿no?, que desfase muchas ideas precreadas, que desautomatice automatizando, no sé, es muy interesante, Nick Monfort, a mí me gusta muchísimo su trabajo. Y, bueno, pues, vamos a ver las seis ediciones de Taper, que es una revista literaria online para pequeñas composiciones generadas por computadora. Creo que viene con esta tradición que la literatura electrónica ha llevado, supongo que los últimos diez años, de producir en algún mes del año o en alguna temporalidad rara, códigos pequeñitos de menos de doscientos cincuenta y cinco kilobytes para generar, pues, como juegos generativos de literatura. Sí, como nanopiecitas, bueno, nanopiezas, ¿no?, ya hay nanopiezitas, es una redundancia. Oye, Canek, tienes que habilitar la función. Que puedas compartirnos la pantalla, ¿verdad? Sí. A ver. Si no, todo lo puedo hacer de platicada. Es como hablar de internet sin internet, ¿no?, que siempre pasa. O sea, ¿cuántas veces no nos invitan a dar conferencias y hablar de internet, pero no hay conexión, y entonces tenemos que hacer como Manovich, que aprendió computación sin computadora? Ajá. A ver, inténtalo. A ver, vamos a ver. Espera. Ahí está ya. Muy bien. Pues, ¿te parece si me voy primero a Bad Cuarto? Porque es como interesante un poco ir como pasito a pasito. Algo como que a mí me gusta mucho de Monfort es que no solamente es un escritor experimental, sino que también es un maestro, es un, es decir, comparte aulas pedagógicas, investiga formatos, y además es editor, ¿no?, que eso es como una labor súper importante e interesante, si pensamos que la edición es otra forma de escritura colectiva, ¿no? Y algo que, en lo que él enfatiza como editor, o que él subraya, digamos, en la producción editorial que encabeza, es, que a mí me parece fascinante, es esto de llevar a papel trabajos que vienen de proceso, ¿no? Trabajos que han sido procesados y escritos que no podrían existir si no existieran las computadoras, ¿no? Entonces, pienso simplemente en dos títulos que tengo por aquí a la mano. Uno es el mexica de, ay, no se alcanza a ver, pero ahí está, el mexica de nuestro amigo Rafael Pérez y Pérez, que es un maestro de la UAM, y es justo eso, ¿no? Es una pieza generada en computadora a partir de leyendas mexicas o personajes mexicas, y, entonces, Montfort edita este libro, ¿no? O los procesos, también los trabajos procesuales de Milton Laufer, que también es alguien muy cercano a Nick Montfort, y que también está publicado por Montfort. Entre sus muchos proyectos, ¿no? Entre los muchos proyectos que hace Montfort como autor, como editor, como profesor, como promotor, como experimental, en fin, estaba cuarto, que es, aquí hace como una indagación en lo mínimo, ¿no? O sea, en como ediciones, pues, está como una editorial pequeña, pero en realidad lo que está investigando es como que toma la idea de las tarjetas de las computadoras, y es un poco como, esa es la metáfora de la interfaz, ¿no? Hablar de estas cuestiones como mínimas en muchos sentidos, desde lo material hasta el código. Entonces, este, bueno, dentro de estos proyectos, dentro de los que entran en Bad Cuarto, que además, pues, suena muy simpático en este español achicanado, ¿no? Está Taper, que ya la presentaste, que tiene estos seis números, y que las convocatorias se lanzan dos veces al año, y es, pues, para primavera y otoño, ¿no? Y, pues, no sé, ¿quieres que empecemos ordenadamente por la primera? Sí, como que rápido nos vamos viendo, bueno, para la primera. O sea, ellos hacen convocatorias, pero creo que tengo que hacer más grande la pantalla, ¿verdad? Pero yo creo que con eso está bien, cualquier cosa, o sea, chance se ve tu... Mi escritorio que está hecho un tiradero, pero a ver... Como todos los escritorios de... Como todos los escritorios que se ofrece este escritorio, ¿no? Entonces, bueno, arrancan con la idea del laberinto, ¿no? El primer número de Taper es una idea del laberinto. Esta revista usualmente funciona con convocatorias, pero, pues, para el primer número, más bien fue por invitaciones, invitaron, bueno, Montfort forma parte del equipo de investigadores del MIT, ¿no? Del famoso, este, Instituto de Massachusetts, y, bueno, pues, invito como a compañeros cercanos suyos, y, pues, no sé, podemos ver a lo mejor aquí al azar algunas de las piezas. Déjame ver esta de... Necesitas utilizar como los teclados, ¿no? Ajá, en algunos utilizas como teclado. Aquí lo que puedes hacer es como este pequeño movimiento, pero este justo es una que necesitas como tener en pequeñito, porque se va cambiando el texto desde acá, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un uso interesante también de la gestualidad y del hardware, ¿no? Tú puedes cliquear ciertas funciones de la computadora y en cada pieza va a funcionar distinta, ¿no? Aquí, por ejemplo, para mover este cursor que nada más recorre ese espacio, pues, lo mueves con las flechas, pero para darle, como para ver, para cambiar el texto, pues, das el clic desde el mouse, ¿no? Entonces, y, bueno, hay... Esta es una pieza... Bueno, todas las piezas son minimalistas, esto quiere decir que son códigos pequeños, pero también, pues, hay como una... La interfaz gráfica aparecen apenas algunas cosas, y, bueno, es interesante cómo cada autor aquí va a entender, a explorar, a proponer la idea del laberinto, ¿no? Este, por ejemplo, es otra pieza de este mismo artista, que es Sebastián Bartlett, y, bueno, es... Aquí vemos perfectamente como todo... Si alguien nos pregunta qué quiere decir algo generativo, pues, bueno, aquí lo estamos viendo suceder, ¿no? Es algo que está programado por la máquina para que pase mientras estamos aquí navegando, ¿no? Y, no sé, me gustaría... La pieza de Milton es bien interesante, ¿no? Milton Laufer, que trabaja mucho con la gestualidad, bueno, con el scroll, ¿no? Es un artista del scroll, y del montaje también, ¿no? Aquí toma la canción esta famosa de Dios, de John Lennon, de... Entonces, y lo cambia, ¿no? Y le va cambiando... Bueno, algo que hay que decir es, Casi todos los trabajos están hechos en inglés, aunque hay algunas sorpresas interesantes, o algunas cosas que veremos más adelante, y entonces aquí hace como una... Intercambia palabras, ¿no? Claro que el texto se está reescribiendo, y, bueno, es esta letra que conocemos, pues, casi todo mundo en la cultura occidental se la sabe, o sabe de qué va, Entonces, el I don't believe in service, in host, in drivers, in brothers, o sea, juega como con ciertas ideas y ciertos campos semánticos que tienen que ver con las computadoras y con otros que tienen que ver, pues, con nuestra cultura emocional y demás, ¿no? Entonces, y así va, digamos, el texto continuamente rehaciéndose. Algo que también está padre, pero, pues, igual lo vemos más adelante, es la idea de copiar y pegar que tiene Taper, ¿no? Que me parece como súper importante de hablar, pero lo hablamos más tardecito, más adelante. Y, bueno, aquí está una pieza del mismo Montfort, ¿no? Que Montfort también tiene como esta obsesión por la cuestión tipográfica, y aquí lo que vemos, pues, son a estas bonitas letras A, que hay que recordar que la letra A es, digo, todas las grafías tienen como una historia interesante, pero esta letra A es como la mítica del origen de la escritura, ¿no? Esta A que alude a los cuernos de buey, esta A que era una cosa que era número, ¿no? Que era número letra, que fue, que representa como un cambio evolutivo importante, ¿no? En la mente humana de cómo una figura después se convierte en una figura abstracta, ¿no? Y quiere decir otras cosas, deja de ser los cuernos del buey para hacer una grafía y para significar en esa grafía un sonido y, bueno, y todo un rollo conceptual, ¿no? Y además va como limpiando la pantalla, ¿no? Va como limpiando o va como dejando huella, o sea, podemos interpretar como queramos, ¿no? Y, bueno, se llama field, ¿no? Como campo, entonces... Sí. Y déjame ver, es que tiene otra, Nick, que esté, bueno, esta alusión también como a... Es us, como nosotros, pero también como U.S. State. Sí, parece las barras, ¿no? Sí, o sea, hay una clara alusión a cuestiones, este, de figuras patrióticas que a los vecinos del norte les puede tanto, ¿no? Y... Y hay una... Aquí hay una escritura política, que la poesía generativa tiene mucho ese énfasis, ¿no? Solo para recalcarlo, ¿no? Es nosotros y ellos, y aunque se van combinando, y siempre son diferentes, es muy política. Sí, sí, se van combinando y se van creando frases como bien fuertes, ¿no? O sea, y eso, esto más o menos pasa en muchas de las piezas, ¿no? Y es, tú lo sabes bien y creo que podemos hablar mucho sobre eso, ¿no? Es como esta, estas propuestas que vemos en, con mucha frecuencia en los bots en Twitter, en los bots chidos, pues los bots creativos, ¿no? Como con listados de palabras, como con dos, como pensar las frases en dos momentos, y eso ya te permite hacer como una serie de combinaciones que en esa infinitud de escritura puede tener resultados súper interesantes, ¿no? Sí. Y digo que si bien a lo mejor lo apuntó, pues, no sé, Tristan Sara con su poema recortado, pues claro que con los recortes y la herramienta de copiar, pegar, rearmar de las computadoras a esa velocidad, pues podemos hacer cosas súper interesantes, muy rápido, ¿no? ¿Quieres que veamos el número dos? Sí. Es muy lindo. Y es, porque para el número dos empieza un juego súper interesante. Si el uno fue laberinto, en el dos nos vamos, pues sí, con la idea del número, pero el dos es poderosísimo como metáfora de lo binario, ¿no? Lo que aparece desaparece, lo que es complementario pero se opone, y un poco desde ahí hacen, lanzan sus convocatorias como con este juego del lenguaje, pero del lenguaje, digamos, ajá, del lenguaje como literario, ¿no? O del lenguaje natural, pero también del lenguaje numérico, ¿no? Entonces hay, en este punto, siempre hay como una zona de fusión, investigación súper interesante. Entonces, bueno, en este número, pues ya vemos muchos más, a muchos más colaboradores, porque ya se lanzó una convocatoria que venía desde el pasado, y desde el número pasado, te vi medio friseado por ahí, ¿estás vivo, Canek? Sí, sí estoy vivo. ¿O te has jugado? No, aquí estoy. Está protestitas, pero también a mí me gusta mucho el trabajo de Everest Pimking, y, bueno, protestitas creo que es uno de los bots favoritos de nosotros. Sí, bueno, sí, protestitas nos gusta. ¿Quieres que veamos ese? Vamos a ver si está activo. Ajá. Sí, sí está. Lo estuve revisando, y ahí está, ¿no? Aquí es como interesante la idea del dos. O sea, estaba yo pensando, bueno, ¿cómo veo lo binario aquí? Y puede ser, y es con la escritura misma de emojis, ¿no? Es decir, empieza con un símbolo que es un edificio, cierra con ese mismo símbolo, y en medio suceden protestas, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho que parece como si estuviera marcada la calle y el sendero por el cual va la marcha, ¿no? Sí, exactamente. Y pues hay que decirlo que supongo que esto de dos tiene mucho que ver con la situación política que tiene Puerto Rico. Exactamente, ¿no? Que no eres un Estado soberano, pero tampoco es integralmente un Estado americano, bueno, Estados Unidos de América. Entonces, está, pues, está la constante lucha, ¿no? Y está también el tema de las dos lenguas, ¿no? Y, ajá, y el como toda la... Pero es bien potente como en una pieza que está usando estos simbolitos, estos emoticones que son pura expresión, ¿no? Y el asunto de la consigna, de la marcha o de la protesta en dos lenguas, ¿no? Y cómo significa, o sea, cómo te trae mucho de cómo hay una realidad política que comparte un país, ¿no? Sí. O, ajá, o una cultura, sí. Sí, porque los en español están como muy específicamente para la cuestión puertorriqueña y la integración puertorriqueña, y los en inglés están completamente en cuestiones políticas americanas, ¿no? como con control, salud pública. Sí. Es una pieza muy potente y además esto que tú decías como de utilizar emojis que son solamente expresivos, pero darles este contexto político que normalmente estarían ausentes de, es una pieza muy... Sí, totalmente. Y ahí como que también es un buen ejemplo de cómo puedes hacer una escritura que retoma otros códigos preexistentes y estás reescribiendo con esos códigos preexistentes, ¿no? Es decir, los emojis están ahí, significan algo, y tenemos todos estos emojis de fábricas, edificios, ¿no? Edificios además como con signos, o signos en el signo, ¿no? Que es como el signo de dólares y cómo significan otra cosa por sí mismos y cómo ese significado por sí mismo se potencia en una pieza como esto y cómo puedes hacer una pieza política a partir de un uso de gráficos que podrían ser considerados frívolos y que no lo son tanto, son parte de nuestra codificación, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, supongo que aquí lo único que me llama la atención y supongo que esto también por las fechas es que ahora los emojis tienen colores, ¿no? O sea, ya fueron racializados y aquí todavía no tenían esta racialización, pero bueno, lo más probable que te dijera Leonardo sobre el asunto es que poner los diferentes emojis de diferentes tonos de piel implica agregar caracteres al propio algoritmo, entonces chance lo haga más pesado. Sí, supongo, ¿no? Y a lo mejor ahí ya se pierden esa extensión limitante que proponen. A ver, vamos a ver la que tú dices. Everest. Yo quería ver también la de Vinicius porque es un amigo de por acá y hace una cosa como interesante y bueno, pues aquí está, ¿no? Esto es como en esta interfaz también que juega con presentar la interfaz misma, ¿no? del back-end, ¿no? Y con las tipografías y toda la simbología y es tan rápido que ni siquiera, bueno... No te deja ver bien, ¿no? No, no te deja ver bien. Digo, además de que... O sea, vas como tomando ciertas frases y ciertas palabras, además de que, bueno, en mi caso, como que no soy hablante de... No es mi lengua materna, pues me cuesta siempre un poco más trabajo. Llego más tarde al texto. Que esa es otra cosa interesante de pensar. No es algo que quiera la revista, pero pues es algo que podríamos decir, ¿no? De tiempos de lecturas en pantalla y demás cuando leemos en nuestra lengua materna y cuando leemos en una lengua que adquirimos después y los tiempos de lectura, ¿no? Y a lo mejor, pues este es el objetivo. No sé, que el lector se pierda, que yo qué sé, y de repente se quedan en frases que son... Podríamos decir son frases poéticas, ¿no? Y otras... Estás hablando de otros websites, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pues no lo sabemos, ¿no? Tenemos que quedar mucho tiempo. Que eso es algo que la Internet actual no quiere que hagas, ¿no? Sí. Pero la Internet actual quiere que estés saltando de ventana a ventana. Hay estudios de... Y eso se usa mucho para el marketing, ¿no? De... Bueno, es que tú... No sé si todavía se les diga internauta, pero quien está... El usuario que está en una página tiene un minuto para quedarse ahí porque se va a aburrir y se va a ir, ¿no? Y todo el marketing trabaja con esa idea de cómo haces que se quede porque la gente se va. Y esto, de entrada, te expulsa y quien se quede es porque se quiere quedar, ¿no? Claro. A mí me gusta mucho esta pieza porque un poco simula como el proceso de escritura normal de cualquier humano donde uno escribe, borra, corrige, escribe, borra, corrige. Y aquí a mí me gusta mucho que lo haga como presente visualmente, ¿no? Como la frase se va limpiando a sí misma. Es una pieza que me gusta. Y también como un poco que la velocidad del pensamiento va mucho más rápida que la velocidad de la escritura, pero eso solamente lo podemos como justo gestualizar con un programa, ¿no? Curiosamente. Eso puede ser algo como interesante de pensar. Y, bueno, voy rápido así como que me voy a lo de Vinicius porque me interesa también como hablar de las piezas, de cómo está la presencia de la gente de, pues, ya sea de México o de otros lugares, pero, pues, que... O sea, de otros lugares de América Latina, pero, digamos, como la presencia del mundo latino en estos espacios, ¿no? Y Vinicius, que es un diseñador especial... que se ha especializado como en cuestiones de diseño, interfaces, ¿no? Y que también está como interesado en investigar todas estas formas de escritura, pues, él ha tenido mucho como estancias largas en Países Bajos, ¿no? Entonces, este... pues, está aquí como presente esta cuestión de las lenguas, ¿no? Entonces, son entre lenguas... se llama entre lenguas su pieza que va... pues, eso, que es como un estarse perdiendo entre dos lenguas que además tienen como puntos de encuentro... no sé si decir muy poco probables, desconozco la lengua, pero, pues, sonaría como... muy distintas, ¿no? O sea, yo por lo menos creo que encuentro que es inglés, español y portugués, pero hay unos caracteres que podría... bueno, unas frases que podría... o palabras que podrían estar en otro idioma, pero no sé cuál sea. Yo creo que debe ser... es que no sé si sea flamenco... ¿Holandés o algo por el estilo? Ajá, es que no sé si el holandés es holandés o es el flamenco. No, el flamenco es de Países Bajos, no lo sé. El flamenco es el idioma que se habla en la Soma Flamenca de Bélgica, donde no se habla francés y se parece al holandés. Exacto. Pero, pues, y Países Bajos es Holanda, ¿no? Sí. Entonces, pues... Ahí hay uno, alguno de estos, digamos. Sí, qué fuerte, ¿no? Que luego de repente uno se siente que sabe muchas cosas y luego te das cuenta que tienes estos huecos. O sea, ya no digamos no saber una lengua, ¿no? Si no, no reconocerla. Y, claro, pues, está jugando con... con todo este entre, ¿no? Que puede ser uno, dos, tres, cuatro, cinco y que supongo que es algo que él experimenta como habitante de... pues, de un país en América que además México niega muchísimo, ya lo sabemos, su multilingüismo y me quedé pensando que esto sería como interesante hacerlo en... Bueno, lo hemos visto, ¿no? Recientemente algunas piezas que nos ha tocado como presenciar como... cuando... la forma en que están presentes en México como las podemos representar es a través del oído, ¿no? A través de lo sonoro porque... quizá tienen más fuerza escucharlas que verlas gráficamente. Creo que nos podríamos confundir que no podría... no sé si podríamos saber cuándo empieza una y termina esa y empieza otra pero sonoramente es muy claro, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que hablar sobre y mucho que explorar sobre la cuestión de los... del multilingüismo en el mundo y que de veras... o sea, la sensación de estar perdido en las lenguas, en la lengua suelta como diría Canetti, pues, sucede, ¿no? no sé, ¿quieres que nos vayamos a la... ¿a la tercera? Ah, bueno, es Angela Chang, o Angela Chang, que a mí es una autora que me parece interesante, que también es colega del Montfort ahí en MIT, no, es una artista que investiga también todo el tema de interfaces, está... tiene un interés por la cuestión de los textiles, los tejidos, como... en toda esta tradición simbólica, digamos, que relaciona la cuestión computacional con los orígenes de la... del radio computacional, con los textiles, que es un universo también que está muy marcado por la presencia de las mujeres, ¿no? Sí. Entonces, el trabajo, los trabajos de Angela suelen ser también en ese sentido como interesantes y bueno, ella usa aquí como estas dos pantallas dentro de la pantalla para hacer estas dos escrituras, ¿no? Y es una escritura pop, que es como lo llama y no sé, me gustaría ir a ver la tres. Vamos. Que vamos con los... las triadas y aquí... es que no sé si es la tres o la cuatro más bien la que quería. Bueno, veamos algún rápido aquí, pero realmente creo que la que quería, la que me gusta mucho es la cuatro. Aquí volvemos a ver, o sea, también empezamos a ver ya los colaboradores más continuos, ¿no? Otra vez aparece Leonardo, que también esta pieza la conocemos y nos gusta, que es la... el huracán, ¿no? Y es a partir de... este... los estragos del huracán María en Puerto Rico, que creo que es un momento importante también para el país como... como cuestión de conciencia política, ¿no? Fue muy fuerte la forma en que Estados Unidos no reaccionó con uno de sus estados, ¿no? y el abandono que sintieron los propios pues pobladores y... Exactamente, cómo sentirse... ajá, como alejados de... de la Casa Blanca, Y te acuerdas que hubo este... este... como esta visita de Trump a Puerto Rico, que fue como de unos gestos súper... como que denostó, como que fue muy... muy violento el asunto de que una figura presidencial hiciera, tratara como... de una manera así como tan... tan displicente a... a una gente que se había visto, a personas que se habían visto afectadas, ¿no? por una... una cuestión de... pues... de una cuestión climática, de una... ¿cómo se llama... ¿cómo se les llama a estos sucesos de la naturaleza? Se me fue la palabra, pero bueno, esto... este rollo de... Catástrofes naturales, pero no... Catástrofes naturales, pequeño detalle. Que además... a mí Huracán se me hace una de las cosas de escritura más bellas que ha generado... Leonardo. Leonardo, porque te pone como en esta media... en esta media res donde tú entras y hay algo que está pasando, hay versiones como de los medios, versiones locales, versiones de propio Huracán y siempre hay como esto de... de... y bueno, y la abuela se puso a... a hacer café o... creo que si es una... es como... o sea, y a mí me interesa como... que... las formas que ha tenido Leonardo de presentarla, ¿no? porque esto... la primera forma, al menos la que yo vi, fue en Twitter, ¿no, Canek? Sí, sí, sí. Ahí tienes una sola línea, aquí estamos... está usando tres y si ves claramente que hay... tres narrativas, ¿no? Tres voces, tres formas de abordar una historia. Sí, del lado derecho tenemos como la versión oficial, ¿no? el Centro de Manejos de Emergencias, categoría Huracán Categoría 4 formándose, ¿no? Luego la otra es justamente la que creo que es como familiar. Sí, la de... la segunda, la del medio es como... ajá, entre poética subjetiva, ¿no? Ajá, y es como... ¿Cómo reacciona la gente? La primera es técnica también, ¿no? O sea, oficial, técnica, descriptiva y la segunda está como en esta cosa cuestión subjetiva, ¿no? ¿Cómo reacciona la gente, decías? Y las historias ahí, ¿no? Digo, las tres son narrativas desde luego y las tres narrativas componen una gran narrativa que es... La narrativa tiene muchas narrativas, creo que esa es como la conclusión que podemos sacar, ¿no? Pero... Y la tercera es como más... más periodística, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, pues empieza con este... con esta palabra muy, muy fuerte, ¿no? Como olvidados... Colapsados... Colapsados... Inaccesibles, ¿no? Y si es como más de la comunidad, ¿no? Los turistas, los vecinos, el gobierno, la universidad... También creo que... Creo que... Lo que comentabas, ¿no? Que nos permite ver como diferentes enfoques de un mismo suceso y lo más interesante es que por más de que esto sea generativo y que no tiene como... como factualidad en lo que está diciendo, creo que se puede asemejar a casi cualquier condición de huracán en cualquier isla caribeña, ¿no? O en cualquier costa... costa del continente que es asolada por huracanes. Y también me gusta mucho que esto que aparentemente podríamos señalar como algo... O sea, como toda la gente que pueda creer que las cuestiones que se hacen con las máquinas son narrativas frías o mecánicas... Bueno, sin duda hay una factura como maquínica, pero es bien interesante cómo la escritura con computadoras puede ser algo como muy, muy amplio. Y tenemos también estas historias, o sea, cómo entran las cuestiones afectivas, ¿no? Aquí... Y siempre pienso y siempre hablo que, digo, no soy yo la que analiza esto, es una idea que tomé por ahí, que entre esta zona medio difusa, entre que no se sabe bien cuál es de las dos piezas originarias creadas en los 50 son las que origina la literatura electrónica y la literatura generativa y las... los poemas estocásticos de Theo Lutz o las cartas de amor de Strachey, ¿no? Y era... A mí me gusta mucho... No voy a discutir cuál fue... Bueno, cuál fue primero si es muy claro, ¿no? Porque... Sí, sí, sí. Cartas no son propiamente un género literario. Da igual. Lo que es interesantísimo es que una de las primeras piezas de literatura electrónica es poner a la máquina a hacer cartas de amor, que es el sentimiento, es el sentimiento humano y la máquina produce cartas de amor, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que más me gusta de la literatura electrónica, diferente de otros procesos de arte digital que son sumamente... de muchísima cantidad de información procesada y de tiempos y de esfuerzos computacionales, por lo tanto, de energía eléctrica masiva, es que la literatura electrónica siempre ha sido muy... mucho más humana en ese sentido y mucho más de dejar que la computadora genere su propia forma de interpretar las cosas más que... que fuertemente vea autoría como es muchas de las piezas de otro tipo de géneros donde se utiliza la computadora fuertemente y eso a mí me gusta mucho. O sea, creo que lo hemos hablado mucho en el... en la literatura nosotros como esta capacidad que tiene de sorprendernos, ¿no? Aquí estás poniéndonos las... las reglas para mandar en la cuarta convocatoria porque creo que no hemos hablado de ello. Ajá, exacto. No hemos hablado de cosas que son bien interesantes, ¿no? De su... de esto que las enmarcan, ¿no? Y a mí me gusta mucho esto porque es una convocatoria abierta a cualquier persona que quiera producir estos... Ahí nos dicen, ¿no? Que pueden tener código como CSS y HTML que son los componentes de HTML en general y que tenía que estar adentro de 2KB, o sea, 2,400... 2,048 bytes. 2,048 bytes. Ajá. O sea, bien poquito. Sí. Realmente bien poquito. Sí, y que además por acá está, o sea, te vienen la... bueno, ponen las biografías de los colaboradores y te dice, o sea, que está licenciada de cierta manera, pero lo que no puedes cambiar pues son las biografías de los autores, tal, pero lo que sí puedes, y aquí dice, ¿no? Este... que puedes tomar el código, explorarlo, este... versionar, bueno, modificarlo, y estudiarlo, ¿no? Compartirlo, o sea, aquí está. Eres libre de estudiar, modificar, compartir estos poemas y usarlos para... como base para otros proyectos que hagas tú mismo y a mí me parece una manera súper interesante de quizá acercarte a la programación creativa, ¿no? O sea, la escritura, porque bueno, eh... el otro día estaba hablando con una amiga que tenía como... le estaban dando... está haciendo una maestría y tenía que hacer que trabajar algo con código, entonces me decía ahí, dame algún tip para aprender, bueno, yo no sé programadora, pero decía, pues métete a ver proyectos, es que la verdad es que creo y tú lo sabes, tú lo sabes muy bien porque tú sí haces eso de copiar y pegar, ¿no? Y es que creo que, a ver, aprender cualquier idioma es complicado, ¿no? Entonces aprender cualquier idioma muchas veces requiere esta... este constante, pues práctica, o sea, por ejemplo, si quisiéramos aprender, no sé, ruso, pues lo mejor que podríamos hacer es conversar con alguien en ruso, ¿no? O dirían ver series en ruso y ese tipo de cosas, y creo que es muy interesante sobre todo para, pues para la gran mayoría que nunca ha tenido una educación formal en programación, o sea, por ejemplo, mi caso, es de que este tipo de códigos chiquitos, bastante identificables, porque uno puede de primeras vistas encontrar cuál es el lenguaje natural y cuál es el lenguaje de programación, te permiten mucho para aprender cómo van funcionando estos códigos y también la otra que es mucho de la literatura electrónica, y de las artes en general digitales, ¿no? Pero en la literatura electrónica está, pues, publicar el código y esperar a que la gente lo deforme. Nick Monfort es, pues bueno, Nick Morfo tiene uno de los más importantes, no sé si lo hemos revisado, pero sí lo hemos puesto nosotros en las exhibiciones de literatura, hemos puesto un Toroco Gor, que es una pieza de Nick Monfort, donde es lo que estamos viendo es casi lo mismo, ¿no? Es un bot que genera texto, que va generando poemas, y Toroco Gor ya tiene como fácil unas 20 o 25 diferentes versiones por diferentes autores en varios idiomas, porque tiene pues este disclaimer, ¿no? Y de hecho también tiene esta actitud de agarra el código, varíalo, modifícalo, apropiételo, y haz tu propio mecanismo. Ajá, y también hay que pensar que estas formas, digamos, como formas para rellenar que había o que se exploraron en la literatura del barroco, ¿no? ¿Te acuerdas este instructivo que es el de cómo hacer sonetos, ¿no? Que es de Lope de Vega, pues es una máquina, o sea, es un instructivo que funciona y te dice cuentas tanto, haces tanto, ¿no? Y eso está, digamos, como ligado a la escritura también, ¿no? O sea, son formas, o sea, a mí me interesa siempre como subrayar que lo que hacemos con las máquinas no es algo que surge de cero, ¿no? O sea, es algo que ha estado en nuestras inquietudes históricamente, ¿no? Como entidades humanas que tenemos lenguaje y que jugamos con el lenguaje, ¿no? Entonces, pues no sé. Mira, yo había puesto esta como la convocatoria porque el número cuatro me gusta mucho, pero sigamos hablando y luego ya si podemos vamos al número cuatro. Va. Neutro, que es como nuevo tema, ¿no? Ajá, y aquí, bueno, pues justo la convocatoria hablaba como de abordar lo arquetípico, ¿no? pero a ver, déjame, mejor me voy a ver si lo encontramos y lo vemos para él. Ah, ¿con la invitación? La invitación, ¿no? Este, arquetipos, perspectivas y cambios paradigmáticos, ¿no? Entonces, es interesante, lo que es bien bonito, pues, es ver cómo está redactada una convocatoria y cómo cada autor aborda esas temáticas desde su peculiar punto de vista, ¿no? Y a mí me gusta, o sea, en el cuatro nos volvemos a encontrar a nuestro amigo Milton, ¿no? Ajá. Hace otra vez uso de estas pantallas en blanco, ¿no? De estos fondos blancos, porque lo que más importa con Milton es siempre la escritura, ¿no? O sea, él no hace cosas tan gráficas, quizá nunca le he visto, o sea, más que lo mismo que te da la propia escritura, el tachado, ¿no? La borradura, la lectura, la legibilidad y lo ilegible, ¿no? Y nada, aquí también es como, es una pieza mucho más críptica que la otra que vimos, ¿no? Y bueno, este, y quería ver la, es que justo la, a ver, vamos a ver aquí, esta no me acuerdo si, no, pero tiene que ver con, aquí por ejemplo, con la pieza de, de Brian, es Brian Eno, bueno, del compositor Eno que tiene como estas tarjetitas de, las tarjetas de las estrategias oblicuas, ¿no? Estas no son oblicuas, estas son directas, ¿no? Y bueno, tiene, algunas piezas tienen sonido, esta tiene sonido, ¿no? Y aquí está, destruye el centro, ¿no? Y te va dando como, las tarjetas, las estrategias oblicuas, son no sé cuántas tarjetas, que además cuestan un dineral, ¿no? Y hay bots también con las estrategias oblicuas en el Twitter, ¿no? Están ahí puestas y son como estrategias para las trabas creativas, ¿no? Yo las he usado en talleres de escritura con el cuerpo y es bien interesante ver cómo cada persona las puede, o sea, se las pongo a que las trabajen, como que las encarnen con gestualidad, ¿no? Con cuerpo y pasan cosas divertidas. Y bueno, aquí hay varias, ¿no? O sea, como muchos dilemas obvios, como dice, 6810 dilemas y bueno, pues es como algo que se propone la revista también es la cuestión lúdica que eso también está y si el referente es Olipo, ¿no? Pues bueno, la cuestión lúdica de Olipo es sin duda una cosa interesante y además muy evidente y luego está esta de Eugenio Ticelli que bueno, pues hemos hablado mucho con Eugenio, Eugenio es colaborador, este, también está en las navegaciones y y dentro de las muchas piezas que ha hecho Eugenio, esta pieza me gusta mucho porque es muy sencilla y muy linda, ¿no? O sea, también tenemos personajes que son personajes, bueno, y también me encanta porque son personajes de la naturaleza, ¿no? Y es este, rocas, fuego, montaña, mares, ¿no? Y cómo van como alternando con cuestiones de adjetivación, ¿no? sustantivos y va siendo como, y bueno, desde luego verbos y se van haciendo narrativas distintas, ¿no? y cómo hay un trabajo de concatenación, esto es también como interesante, que a veces sucede, ayer que lo estaba revisando, había más, estaba más clara la concatenación, aquí no tanto, pero en la versión de ayer terminabas de cuentas de song y acá arrancaba la siguiente frase con la palabra que estaba antes, ¿no? Y aquí está funcionando distinto, pero además transcurre lento, entonces esto te permite ser leída, ¿no? Sí, como que tiene más esta vibra meditativa. Sí, y tiene de repente como estas frases, ¿no? La flor era un número vibrante, ¿no? Tiene como diferentes modelos de oración. Sí, como esta luz ascendente, ¿no? Y hay cosas, se van haciendo metáforas bien, bien potentes y tienes razón, no lo había pensado en que es como en esta velocidad que te invita como a una cuestión meditativa, ¿no? Y hay como una cadencia también en este lenguaje que es algo que pasa en otra pieza que me gusta mucho, de otra autora que me gusta mucho, que no está aquí, que es este J.R. Carpenter, ¿no? Que es otra vez que yo la la queremos mucho. Y mira, aquí por ejemplo tenemos el caso de un colectivo de dos chavas que se llaman Persona y justo si te fijas tomaron la interfaz, bueno, el código de Nick y lo reversionaron, ¿no? Entonces esto también sería como una invitación a todas las personas que nos ven como para de veras si se vale copiar y pegar. Aquí sí se puede, aquí sí se puede compartir, aquí no nos vamos a poner en propiedades privadas que no tienen sentido en la creación, ¿no? Pero además, pues es esta idea que vimos en la facilidad que tiene internet de agarrar tus códigos, ¿no? Y de propio Taper si usted no quiere hacer su código de inicio puede tomar uno de ellos y adaptarlo a sus necesidades. Ajá, y te puedes formar como escritora también así de esta forma, ¿no? O sea, yo la verdad que yo le agradezco muchísimo por ejemplo a alguien como a Leonardo Flores que en su página de I Love Me Poetry me haya educado, digamos, o sea, es una página que te forma porque tiene una serie de tags, ¿no? Entonces tú puedes entender qué es una pieza generativa porque tiene un tag que es de generativo y luego tiene tags por lenguaje de programación o tiene tags para quienes están dirigidas y vas aprendiendo qué es la literatura electrónica a partir de ver. De esta forma también aquí puedes aprender, puedes tener como una incursión en el código. Aquí lo que hicieron, fíjate, pues fue el cambio de color, desde luego, esto es muy obvio en la interfaz, y cambiaron las personas porque aquí tenemos este plural de primera persona y la primera persona, ¿no? O sea, primera persona plural y primera persona singular y por supuesto, pues hicieron una, un listado de palabras, ¿no? y está súper bonito en la cuestión como combinatoria los resultados, ¿no? Y cómo se convierten realmente en un poema que aparece y se va desplegando ante ti, ¿no? y cómo van tejiéndose relaciones o no entre estos dos fraseos, ¿no? Paso tiempo con la naturaleza, vivimos conectados, este, vivimos alrededor de la belleza, paso tiempo leyendo, ¿no? Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo tendríamos que ir a la última. Vamos, a la seis. ¿O quieres pent up antes? Es que está aquí la de Carpenter. Pon a Carpenter. Sí, la número, el número cinco que es como inmenso y era una convocatoria ya en una temporada de de pandemia donde está, donde justo abordaban la propuesta era como cómo entendíamos la distancia social, ¿no? En una, en el término de estar como este, pent up, según vi, es como reprimido, entonces, bueno, en esta cosa, cómo romper esa distancia social era como y jugar también con el tema del cinco y pentagrama, en fin, eso era como juego de lenguaje, pero nada, Carpenter, que es una genia que a mí me gusta mucho, que trabaja con toda la temática del clima, ¿no? Este, hace esta pieza que es como sobre, como, como la gestualidad o la, o las influencias del clima en el mar y cómo está dibujando y escribiendo al mismo tiempo, ¿no? Y hay todo un, ella trabaja con lenguaje climático, entonces hay, pues, este, qué sé yo, lluvias, brisas, tormentas, cosas, o sea, variantes, ¿no? Y palabras que a veces tenemos que ir a buscar, en las piezas de Carpenter siempre vamos a buscar al diccionario porque me decía una amiga que dice, sabemos inglés, pero no sabemos inglés porque es un lenguaje especializado, ¿no? Entonces, nada, es también como súper interesante todas estas voces del clima, todo lo mucho, el lenguaje dentro del lenguaje, ¿no? El lenguaje que, que está preso, digamos, en todas estas, o que, no está preso, que más bien se revela y se expande en este tipo de, de campos semánticos, ¿no? Sí, y más, bueno, creo que tiene mucho que ver con varios trabajos que ha hecho Carpenter sobre las tormentas, ¿no? y las costas. Sí, sobre las tormentas, las costas, pero sobre todo es la cuestión climática que es un tema bien importante ahorita, ¿no? O sea, es porque el clima es algo que no lo puedes como decir, pero rige tu vida, ¿no? Completamente. O sea, ajá, y está en todas partes, ¿no? Clima, temperatura, cambios atmosféricos, hay un dilema ahí de traducción y de entendimiento que en otra ocasión hablaríamos, ¿no? Ahora, ahora que tengo más contacto con conceptos meteorológicos porque el clima es una cosa, tiempo atmosférico es otro, pero en inglés el término es weather, ¿no? Entonces, ese clima está en todas partes, dice Johanna Drucker en un prólogo a un libro de Carpenter, ¿no? Está en, hay temperatura en tus, o sea, hay un clima, hay una temperatura en tus objetos, en tus espacios inmediatos, en el afuera, ¿no? Está en todas partes y es como súper interesante cómo Carpenter juega con esto, ¿no? Y lo vuelve, o sea, es su tema, ¿no? Constante en sus piezas. Pues, no sé, Cane, ¿qué quieres que hagamos? ¿Vamos cerrando? Pues vamos a la última. Vamos a la última. Porque además esta, o sea, es la más reciente y a mí me llamó mucho la atención el tema, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ahí hay un chico peruano, Michel Hurtado. Ah, sí. Ay, pero ¿sabes qué? No vimos si estaba antes la pieza del chavo del mexicano que hace la pieza. Sí, ahorita si quieres regresamos. Sí. Ajá, Michel Hurtado, que es, Michel Hurtado es un matemático peruano que anda muy enfocado como en, pues en procesos experimentales de literatura. Yo la verdad lo respeto mucho. Es súper interesante su trabajo y es interesantísimo aquí en este número que es, tienen unos números que son como muy emocionales, ¿no? Como la convocatoria es muy emocional y luego esto que es como una alusión y homenaje a a a a Mayor B. A Mayor B, ¿no? Ajá. Porque es todo el tema del, del dado, sí, a throw, o sea, el tiro de dados, tal cual. Y es interesante esta pieza porque en efecto está jugando con Malarmé y está súper chido que se te va desplegando dándole el click a la línea anterior, ¿no? Ajá. Tú no puedes ver lo que va a venir si cliqueas desde la que estás. Es como solo ves el futuro desde el presente, ¿no? Es como ajá, una tirada de dados te lleva a la siguiente tirada de dados, ¿no? Exactamente. Es como una cosa ordenada pero justo aquí no sé qué va a pasar con el... Es una buena pregunta. y un poco también cómo mezcla textualmente, o sea, cómo mezcla tipografías y cómo... Que son las estrategias de Malarmé, ¿no? Pero las estrategias de Malarmé llevadas a la pantalla con estas formas de escritura que podemos... de las que podemos hacer uso ahora, ¿no? Quizá creo que aquí habría que volver a hacer y bueno, esto es interesante, ¿no? click on the screen y dibuja tu propio poema, o sea, ya no estamos hablando de... ya escribimos, dibujamos, pero eso era lo que quería hacer también este... este artista, ¿no? Ajá. porque recordemos que Malarmé, o sea, el punto y aparte de Malarmé es que nos trae de regreso la materialidad del lenguaje, a partir de los silencios, ¿no? Porque además estábamos hablando de la A y de esta transformación de... que se dio en ciertas partes del continente indoeuropeo, bueno, de Euroasia, donde los lenguajes que antes eran pictográficos pasaron a ser compuestos por pequeños fragmentos fonéticos, lo cual nos permite tener A, bueno, se llaman abecedarios o Abjab, por ejemplo, los árabes son Abjab, no son abecedarios porque ellos no es ABC, sino es ABG, una cosa así, pero sí es bien importante porque esta fragmentalidad de la escritura te lleva también a pensar de que la escritura es un... es algo visual a más no poder y nosotros estamos interpretando información visual cuando escribimos. Ajá, ¿y qué es visual pero ya no la vemos? Que eso también lo dice Flusser en el libro que próximamente vamos a presentar. ¿Y? ¿No? ¿Cómo es un código finalmente que pierde esa referencia visual y cómo lo visual se vuelve texto, ¿no? Y como... y viceversa, pues, como las imágenes técnicas pues no son estas imágenes que eran en la prehistoria sino son código sobre código sobre código sobre código, ¿no? Mona, ¿tú querías regresar en el tiempo? Ah, sí, quería regresar rapidísimo a buscar a ver si doy con la de... Sí está en el 5, ¿no? En Pentop. Sí, yo creo que sí porque además también se ve que a ellos les gustó mucho tener una pieza en vida. ¿No es Mario Guzmán? Sí, no lo veo, aquí está, ¿no? y esto, a mí esta pieza me encanta, ¿no? Porque tenemos las dos lenguas que tenemos es Viharica y el español, ¿no? Y es preciosa, ¿no? Y es como toda la simbología del territorio Vivikuta y es una pieza con... pues bueno, se llama así, ¿no? Combinatoria Nier... Nierica. Que no sé qué es Nierica, no sé si es la... no sé, pero toda la simbología es como muy potente en relación a la... a la tradición simbólica del pueblo que habita Virikuta, ¿no? Es un... es un poco como una forma de escritura, no estoy bien seguro, pero lo que me dice es que es de que luego hacen como tablas y son estos dibujos muy bellos... Con chaquiritas, ¿no? Con cha... Ajá. Y que un poco cuentan como la historia del pueblo y de la... la comunidad. No lo sé muy bien, no, no, la verdad, no quiero decir cosas tontas. A mí lo que me parece súper... y se ve que a Nick y al staff de la revista les gustó muchísimo recibir esta pieza porque cuando resumen el número hablan desde las peregrinaciones Virikuta, ¿no? A Virikuta, o sea, como que también está bien interesante cómo empiezan a aparecer en estas publicaciones que son convocadas desde el MIT, ¿no? Desde gente que trabaja en el MIT donde él, casi todo mundo escribe en inglés, incluso los que llegan desde otro lugar, ¿no? Ajá. ¿Cómo empieza a entrar como las lenguas indígenas? Y esto es algo que lo hemos visto también y lo hemos platicado mucho y hemos hecho trabajo, pues ahí tenemos este... Patsatacua, ¿no? de cómo los hablantes de lenguas indígenas han usado también las tecnologías para darle el espacio a sus lenguas para el activismo en lenguas indígenas como hacen y como se llama un proyecto y para recordarnos que no todo es una lengua, ¿no? O sea, que si el lenguaje la programación está hecha en inglés, ¿no? Pero pues esa es una especie de colonización y cómo entonces podemos abrir el front a estas otras lenguas, ¿no? Y creo que está en los propios dictados de BAT4. BAT4, o sea, está integrada dentro de una asociación de impresores que quieren preservar las labores tipográficas y un poco, bueno, y Internet ha intentado a partir de la posibilidad que tiene Internet y las computadoras de meter fuentes a tu computadora de darle la capacidad a todas estas comunidades que no se pueden expresar con nuestras fuentes latinas de generar también sus propias tipografías y pues estas tipografías poderlas utilizar para intercambiar información entre sus propios hablantes. Es muy interesante, por ejemplo, aquí podemos ver que hay varios momentos donde la propia tipografía latina no tiene el sonido para, no sé, por ahí vi yo una cruz que no sé si la cruz sea el símbolo que quisieran los huiricutas para ese sonido o para esa letra o consonante, pero pues probablemente no hay otro más, ¿no? Y es interesante como, pues como las propias comunidades van adaptando sus lenguajes a las tipografías y la posibilidad que ahora tienen de generar tipografías que ellos mismos utilicen y ya no tener que depender en estas. ¿Y cómo entró eso a la discusión? Digamos, paralelamente mientras el internet se vuelve una cosa como mucho más heterogénea y como que quieren volverle algo de servicios y customizarla, ¿no? ¿Y cómo se llama esto que le das al usuario así como que como experiencias darle la usabilidad y todo este lenguaje de hacerte la vida disque fácil que es para que consumas más y te molestes menos ¿no? Y justo como el arte, ¿no? Como proyectos como este tira para el otro lado. O sea, esto se parecería a Taper, me recuerda más al internet de los 90 en pensando que estamos haciendo estos espacios donde hay decisiones de cada autor de tipografía, de colores, ¿no? De formas de habitar el internet y construir tu experiencia gráfica, tu propia expresión gráfica más que la experiencia, la experiencia es la de nosotros, del otro lado, pero justo no está en este diseño que es de una sola forma de web 2.0, ¿no? Estamos volviendo a este espacio de exhibición que puede ser internet donde es tan distinto como personas hay, ¿no? Como programadores, como quien la pone, como la quieres adornar, como la quieres complicar, ¿no? y me parece como sumamente importante pues recordar esto, que internet no nada más, bueno, para empezar, que no nada más son redes sociales de monopolios como Facebook, Instagram, etcétera, Twitter, sino que internet también es un espacio al que le puedes dar tú una forma, un estilo y sobre todo desatar reflexiones, ¿no? Exacto, y puedes, pues puedes generar tu propio espacio y generar tu propia escritura, creo que, creo que lo que dices es muy, muy bello, porque sí tendríamos que pensar, o sea, muchas veces es este problema de entre las apps prehechas y hacerlo tú mismo y como las apps prehechas te dejan todo pues estandarizado, pero, pues, no sé, la página de internet es mucho más que estas cajitas pre-renderizadas, ¿no? Y como esto que te cede el código y te lo presta para que tú lo juegues y lo intervengas no es un template, o sea, no es una estética de llena el vacío y haz tu página igual que todas pero con tu estilo. Aquí es como usa este lenguaje, usa lo que tú quieras de esta serie de variantes expresivas, ¿no? Y haz lo tuyo, pues, o sea, esto va más por el do it yourself que por estandarízate en la estética que estética de filtro Instagram, ¿no? Sí, 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 y pues también creo que taper está un poco, o sea, por solamente el tamaño, está también un poco en contra de estas corrientes de optimizar todo y de que todo sea indexable para los buscadores y no sé, a mí me gusta mucho y creo que ya eventualmente tendrías, estamos esperando ese momento donde haya una pieza de Mónica Nepote en esto. Sí, pues esperemos que sí, algún día estaremos acá con la ayuda de ciertos amigos como Canex Zapatas. Sí, pues este, ya platicaremos acerca de... Sí, bueno Mona, no sé si quieras poner algo más. No, yo creo que está padre cerrar con esto a propósito con mucha intención de que la pieza puesta que corriera porque además, bueno, estamos haciendo esta navegación en castellano y pues que se quede esta parte que para yo creo que la mayoría de nuestros amigas que nos ven pues lo pueden leer entra más rápido y este, y nada, es una pieza muy hermosa. El proyecto de Taper, ahora sí lo vamos a poner todo otra vez, es muy hermoso, es un proyecto reciente que empezó en el 2018, está, este es el, el, ya dijimos, es el número reciente, vamos a ver si tienen aquí la convocatoria para el 7, que está abierto, habría que ver si todavía estamos a tiempo. Wonder se llama, bueno, Maravillas. Sí, Maravillas, ¿no? Entonces, creo que todavía hasta agosto 31, mira, así que pónganse la pila y copien, peguen y hagan variantes, ¿no? Y si no, pues esperen al número 8 que seguramente va a existir porque no creo que nada detenga a Nicky Bad 4 para seguir con esto. No, yo creo que se está armando una comunidad súper bonita de escritores y está llegando gente de distintos lugares y esperemos y esperemos que cada vez haya más presencia de personas latinas y otras visiones del mundo, ¿no? Porque también es otra forma de entender la escritura generativa, desde luego, ¿no? Sí, sí, sí. y hay, o sea, hay que poner cachos de nuestro mundo en los mundos de los blancos del norte global. Y hay algo bien bonito, ¿no? Que parte de las sumisiones te pide que no pongas códigos externos, entonces que no te lleves, porque internet hoy por hoy vive mucho estos códigos que están externalizados y que en el momento donde se caigan se va a echar a perder. Entonces, está interesante porque creo que va a ser más fácil preservar esto que muchas otras cosas. Sí, exacto, ese es otro rollo, ¿no? Y bueno, Nick, pensando que ya a mí me tuve como la fortuna de tomar un taller con Nick que hizo cosas increíbles, o sea, la primera cosa que me cayó muy bien es que nos presentó una pieza que había hecho en Oaxaca, entonces toda la simbología del lenguaje estaba hecha en relación a lo que le había detonado Oaxaca y luego pues también que hizo el esfuerzo de darnos el taller en español y eso se le hizo muy chistoso porque nada, yo estaba así como, ay, bueno, voy a tomar el taller en inglés y a lo que voy con esto es que no nos vamos a poner a aplaudirle al hombre blanco que habla español y que nos hace esa concesión, sino que eso dice que, o sea, él le entiende como estos lenguajes abiertos, ¿no? a que, y se ve y está como abierto a todo tipo de expresión y yo creo que habría que aprovechar Taper y tendríamos, o sea, al rato vamos a ver quizá muchas lenguas, ¿no? y veremos polaco y veremos, qué sé yo, árabe, no sé, como hemos visto en Yellow, ¿no? como hemos visto en las colecciones de literatura electrónica que ya el último, la última antología tiene piezas de todas partes, ¿no? Sí, 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 pues, Mora, muchas gracias. Hay que celebrar que existen muchas formas de escritura y eso creo que es así como la idea que tenía yo en este espacio, ¿no? como ampliar y entender que la escritura es muchísimas cosas y muchísimas lenguas y muchísimas biografías y muchísimas expresiones, ¿no? Sí, ¿y cómo se llama? Y mucho que explorar. Mucho que explorar y este, ajá, y bueno, y todavía hay resquicios de internet que no nada más están como colonizados por capitalismo de plataformas, ¿no? Sí. Entonces, es que decimos adiós, amigos, vuelvan pronto. Disculpa. Y pues, este es la, uno de los episodios de la temporada quinta de navegaciones guiadas y muchas gracias, Mona. No, pues, gracias a, a ustedes, a ti y a Dorín por invitarme. Y pues, vamos viendo qué más nuevas cosas suceden. Sí, a ver qué sigue, mira como que yo, cayó el ojo de la mariposa. Ajá, en el borde entre tu hombro y el pelo. Bueno, Mona, te dejo. Nos vemos. Bye. Adiós. Gobierno de México.